El informe de coyuntura económica y perspectivas que presentó el Banco Central, la economía mantuvo un crecimiento que se reflejó en todos los sectores, por lo que dichos datos reflejan que hay un buen desempeño en la economía y si no se hubiera impulsado una política inflacionaria, probablemente la economía hubiera crecido mucho más, señaló Economista. Según los datos que brindó el presidente del Banco Central, el país entraron 13 mil millones de dólares en exportaciones, inversión extranjera directa, turismo y remesas familiares. Esos datos son consistentes con lo que se puede observar en el funcionamiento de la economía. La lógica indicaría que deberíamos de haber crecido mucho más. El problema estuvo en que el mundo está en un proceso inflacionario, que esa inflación tuvo que necesariamente afectar a nivel interno, y que el gobierno se vio en la necesidad de impulsar una política antiinflacionaria a fin de que la inflación no se aumentara más. Si no se ha impulsado una política antiinflacionaria, probablemente la economía hubiera crecido mucho más. Todo depende de lo que pase a nivel internacional, porque la inflación que tuvimos este año y que marcó el comportamiento de la economía, depende de lo que está pasando en el resto del mundo. El proceso inflacionario se aceleró y eso nos está afectando a nosotros, especialmente a través del precio de los combustibles y de los alimentos. Romero destacó el crecimiento que ha venido teniendo las remesas. Si las remesas presentan un crecimiento nunca visto en el país, es récord, un poco más de 50% con respecto al 2022. Y ya representan, si la economía al final crece 4%, representan el 21% del PIB. Para el 2023 se estima un crecimiento entre el 3 y 4% y la inflación se reducirá entre un rango de 5 y 6%. Noticias 12, Darlen Tellez